Este sábado, 12 de octubre, cielos cubiertos. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 27 grados y mínimas de 22. El viento soplará del suroeste medio, con ráfagas que no sobrepasarán los 25 km por hora. En el mar, componente del noroeste, fuerza 2 marejada. La pleamar será a las 9.55 y a las 22.54 y la bajamar será a las 3.39 y a las 16.35. Ya para el domingo, 13 de octubre, cielos con nubes y claros con posibilidad de chubascos débiles.